Sientes que una mano ennude se acabó Si solo quieres esconder tu hermosura del sol Permite que el caos queme la frustración Cierra tu público y que el silencio explique a tu alrededor No habrá multitudes, no habrá más disfraces Estamos solos y ya suenan las campanas La tierra se levanta y salta con nuestro caminar Se esconde el miedo, es de noche y es hora de brillar El fuego quema nuestro corazón La ira explota el paisaje El fuego cambia nuestro alrededor Alza tu voz y no calle Lo que una lágrima quiere expresar Lo que cadenas en las manos no permiten actuar Lo que una bala es capaz de silenciar Solo el amor nos lo podrá revelar Escucha el llamado y no dejes de actuar Porque a través del llanto siempre hay esperanza La vida muestra al mundo su más dulce canción Cuando la muerte derrotamos conexiones de amor El fuego quema nuestro corazón La ira explota el paisaje El fuego cambia nuestro alrededor Alza tu voz y no calles El fuego cambia nuestro corazón Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video